En la pista, lote número 101, son dos novillas de vientre, ambas están preñadas de toro rojo, el peso total para ellas es de 800 kilos, el promedio para cada una es de 400 kilos procedentes de Puerto Boyacá y la base es de 2 millones de pesos por cada una de ellas, pesadas a las 7 y 2 de la mañana, lote número 101.